No, no martes las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezco de haber Que no más nos quedas tanto cien, para vivir nuestro amor Quiero dejar la recuerda, mi irreversible dolor Un reloj está en tu camino, que a mi vida se apaga Eras la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada De tener el tiempo en tus manos, amor se siente tu amor Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca